El tema de la lucha contra el cáncer de mama, yo quiero sumarme a destacar la importancia de este tema y por supuesto reconocer los avances que hemos tenido que ya algunos colegas han señalado y quiero decir que cuando el cáncer de mama se descubre a tiempo se puede vencer. En nuestro grupo parlamentario hay tres casos de mujeres que se han enfrentado a este problema y han logrado superarlo. Pero eso significa que han hecho la gestión a tiempo y no han esperado a que el problema se agrave y lo han hecho en el sistema público, un sistema que desde hace, en los últimos años ha tenido fondos etiquetados para atender esta problemática. Ya de eso hablaron mis colegas anteriormente. Yo quiero referirme también al hecho de que por esa misma razón ahora el sistema público está más atento y más listo a atender estos casos. Pero hace falta que las mujeres lleguen en fases tempranas a hacerse el examen que de manera preventiva puede ayudar a que no tengan este problema de salud. Y ahí hay un factor que yo quiero destacar mucho que es el factor cultural. Porque sucede que muchos hombres, y aquí quiero hablar de la responsabilidad que tenemos los hombres en este tema, a veces no ponemos suficiente atención a este tema. Incluso a veces frenamos a las mujeres para que no hagan el examen. Yo conozco de casos y he escuchado testimonios también de hombres que a veces no quieren que su esposa o que su compañera vaya a hacerse el examen preventivo. O que tienen la idea de que le van a ver a la mujer. Y este es un tema que yo creo que sirve para destacar otra cosa. Las mujeres no son propiedad de los hombres. Y tienen la libertad, la autonomía y la potestad para examinarse su salud de manera temprana. Ahora que el Estado tiene mejores condiciones para atender este problema, las mujeres deben aprovechar para ir a la unidad de salud, al hospital que tengan más cercano, para hacerse la prueba que puede ser clave para evitar que después tengan el cáncer de mama. Entonces yo hago un llamado a los hombres también, esposos, a los padres, a los hijos, a todos, a que hagan su parte también. Le faciliten a su esposa, a su hermana, a su madre que pueda ir a hacer ese examen. Pensemos que un poco de tiempo invertido para ir a hacer el examen puede impedir que las mujeres mueran antes por un problema que se puede resolver. Entonces mi llamado es también para todos nosotros como hombres que tenemos responsabilidad en este tema y que lo hagamos por el amor que tenemos a las mujeres, a nuestras madres, a nuestras esposas. Nuestros hogares sin ellas son lugares vacíos, oscuros, y no permitamos perder la presencia maravillosa de las mujeres en nuestras familias. Hagamos lo que está a nuestro alcance para ayudar a resolver esto. Muchas gracias, presidente.